¿Procede todo como estaba previsto, Tichondrius? Lord Archimon exige un informe sobre el azote. El joven caballero de la muerte del rey Lich lo está haciendo todo bien. Casi demasiado. Empiezo a preguntarme si Nerthul tiene más proyectos para este nuevo campeón. El humano no significa nada a largo plazo. Nerthul no os haría echar a perder nuestros esfuerzos ahora. Nuestra única preocupación es que el azote lleve a cabo aquello para lo que fue creado. Archimon querrá nuestras cabezas si no mantenemos esta situación bajo control. Créeme, hermano, ni el rey Lich ni sus lacayos muertos vivientes pondrán en peligro el regreso de la legión. Encárgate de que así sea. Lord Archimon no tiene mucha paciencia con los que fracasan. Créeme, hermano, ni el rey Lich ni sus lacayos muertos vivientes pondrán en peligro el regreso. Gracias por ver el video. ¡Ah! Maravillosa, eterna Keltalas. No había estado aquí desde que era niño. Ten cuidado. Los elfos pueden estar al acecho. Esos elfos debiluchos no me preocupan, Nigromante. Nuestras fuerzas crecen con cada enemigo que matamos. No seas demasiado confiado, caballero de la muerte. Los elfos no deben tomarse nunca la ligera. Veremos. Traed aquí al prisionero. ¿Dónde está la entrada a tu tierra, elfo? No entraréis jamás en Keltalas, príncipe caído. Los propios bosques protegen nuestras fronteras y la puerta elfa encantada protege nuestra capital. Vuestras preciosas puertas no me detendrán, como tampoco lo harán esos árboles, pequeño elfo. Traedme los carros de despojos. Haremos nuestra propia puerta. Las energías de este lugar son fuertes. Matad a los elfos, arrasad sus construcciones. Esta ubicación es perfecta para construir tu base. Será un placer. Se acercan los muertos vivientes, alertad a los guardias. Muy pero muy buenas noches a todos mis alerios neosucios, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de sus vidas. Y continuamos con la campaña de Warcraft 3. Bueno, la verdad que me resulta raro decir esto porque hace tiempo que no hago un episodio. Me he tenido problemas con esta partida principalmente porque ven estas unidades que tenemos aquí, el negro mate. Resulta que esta unidad puede hacer esqueletos, mirá, les voy a mostrar. De un cuerpo puede sacar esqueletos. Pues resulta que en esta misión me gusta hacer muchos negromantes y sacar muchos esqueletos de golpe. Me parece la mejor estrategia para esto. Pero cada vez que lo hago en masa, por así decirlo, se me ralentiza mucho la PC. Al punto que los FPS se me bajan a 1 o 2 y no puedo hacer un carajo. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte en esta partida. ¿Vieron el último video que sacó Dross de una chica que se suicidaba porque no pudo ser famosa? ¡Oh, sí, espero que eso me pase a mí! No, 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 no. Eso ya es una pelotudez. Bueno, vamos a ir mandando a estos tres a que vayan talando la madera. Porque así cuando tengamos listo la necrópolis ya tienen prontita la madera. Como pueden ver con un golpe de corrompe en el árbol. Y bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Pues sí, ahora tenemos al hijo de peludo negro mate. Tiene la primera forma que tenía que el Tussat y es una unidad muy bonita. Es una unidad muy buena, por cierto. A mí me encanta. Uy, ya sacaron todo, bueno. Bueno, en un ratito nos va a venir a atacar Silvanas, que va a ser nuestra archienemiga en los siguientes tres episodios. Los siguientes dos episodios, mejor dicho, porque este no cuenta. ¡Ahí está! ¿Por qué no sois venidos aquí? Soy Silvanas Windrunner, jefa de los guardabosques de Silverman. Os aconsejo que deis la vuelta. Sois vosotros los que deberíais dar la vuelta, Silvanas. La muerte en persona ha llegado a vuestra tierra. Haced lo que queráis. La puerta elfa del reino interior está protegida por nuestros conjuros más poderosos. No pasaréis. No salió del todo bien esto. Bien, perfecto. Vamos a ir luchando. Lo que tienen estas unidades, estos elfos, como pueden ver, son muchísimo más fuertes que un soldado raso de los humanos. Miren, 12-17, el humano raso promedio. Creo que tiene 12-13 o algo de eso. Y también pasa con las arqueras que tienen, son demasiado poderosas. Así que tenemos que hacer esto rápido. Bien, vamos a sacar unos esqueletitos aquí que nos puedan ayudar. Ya de paso que se lo tanqueé un poco. Excelente, muy bien. Vamos a continuar con el poder del amor y la amistad. Ya estamos listos para seguir. Aquí estamos sacando oro ya, excelente. Bien, mientras que estemos aquí, Silvanas no nos va a atacar. El tema que a mí me gusta avanzar rápido. Bien, vamos por aquí. Por aquí hay unos lugares los cuales podemos destruir. Podemos venir por aquí y vamos a tener unos ítems, creo. Y por aquí vamos a continuar el asedio. Muy bien, todo esto lo hacemos con las catapultas, ojito. Bien, vamos a ir rompiendo esto aquí. Ahí creo que hay unos gnolls que nos van a dar unas pociones. Excelente. Aquí vamos a venir con este y vamos a hacer un cementerio. Para que así puedan llevar la madera más rápido. Excelente, un cuartel por aquí también. ¿Qué me falta? Me falta sigurats. Vamos a hacer una, dos, tres. Vamos a hacer cuatro sigurats para así tener una buena cantidad de comida. Bien, excelente. Ahora seguí con tus misiones por ahí, con tu contienda interminable de rescatar al Robinson. Excelente, muy bien. A ver, no me acuerdo los gnolls que habían por aquí. A ver, uh, hay un grandote. Uh, no sé, esto no me... Esto no me da bien bien, ¿verdad? Cuidado. Las criaturas del bosque también están oponiendo resistencia a nuestra invasión. Bien, le voy a tirar la espiral de la muerte a este. Bien, por mientras vamos a ir abriéndonos camino por aquí. A Arthas no creo que me lo maten. Aguanta lo que no está escrito, el degenerado este. Como ni cuidadas que he dicho en Libby y las dejas, bien, listo. Poción de curación, bien, me va a ser muy útil. Oh, sí, la voy a usar para curarme lo que me quito ese hijo de perra. Espera, todavía no, todavía no. Vamos a dejar ese pedazo de ahí. Eh, bien, por mientras... ¿Saben lo que voy a hacer por mientras? Voy a llevar a Arthas aquí al suelo infectado para que se regenere más rápido. Eh, la apacidad que tenemos también hace que se regenere... Tengo un aumento de regeneración de vida. Excelente, muy bien. Ya tenemos 50 de madera. Vamos a ir haciendo un acólito para después. Dos de estos, carbo... Canibalizar. Vamos a hacer nuestras repetidas actualizaciones. ¿Vieron los esqueletitos que sacamos? Eh, si actualizamos a los necrófagos... Eh, también se actualiza el daño y defensa de los esqueletos. Eso está de lo más OP, loco. Bien, tenemos este aquí. Este lo tengo preparado para que venga... Porque por aquí hay una mina de oro, la cual vamos a poder utilizar bien. Se está regenerando la vida más rápido. Un tengo control en ti. Eh, quiero mandar otro necrófago. Excelente, muy bien. Vámonos para allá. Canibalizar. Se está actualizando el daño. Excelente. Vamos a llegar esto al tier 2. Y vamos a empezar nuestra sedia hacia la ciudad de Keltalas. Esto vendrá a ser las afueras de Keltalas. Porque hay que pasar por tres puertas para llegar a Silvermoon. Keltalas vendrá a ser el territorio, por así decirlo. ¿Por qué estoy atacándoselo con uno? Bueno, no sé. Ya, eh... Vengan aquí a ayudar a su compañera. Bien, un poco más. Que destruyen ese árbol y entramos. Bien, perfecto. La primera base que tenemos aquí es un poco mierdecilla, por así decirlo. Eh, madre. Hay, creo que... Estos tres soldados nada más. Exactamente, pequeña prostituta. Y los vamos a matar a todos. Bien, ahí va. Voy a curar a mi viejo peluonecrofago. Excelente. Cuando lo estén por matar... Es que sacan mucho estos tipos. Es un daño insano comparado al daño que tengo yo. Bien, ahí va. Vete para atrás. Excelente. Vete para atrás. Vete para atrás. Quiero que le penan los esqueletos. Pero bueno, no todos se pueden a bien. Bien, excelente. Ya logramos entrar. Vamos a usar este acólito lo más rápido posible. Para hacer una expansión de nuestra base. Porque necesitamos todo el oro posible para ganar esto. Voy a poner esta para tener más una obra mayor. Aunque es bueno meterse el puño. Porque el puño matando una unidad consigo vida. Y puedo matar esqueletos. Es una buena estrategia para tener vida infinita con harta. Sí, tendría que haber hecho eso. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, Harry? Bien, ahora podemos hacer un nuevo edificio que es esto. Invocar el Templo de los Malditos. Ahí podemos hacer a los nigromantes. Solo que por ahora no. Lo voy a hacer por aquí. Así los tengo un poquito más cerca. Bien. Mire la granja que tienen. 15 comida les da. Eso es buenísimo. Y me encanta la forma que tienen los edificios de estos tipos. El cuartel es precioso. Bien. Podemos hacer una necrópolis aquí. Pero no es muy conveniente. Silvana nos va a hacer constantes ataques. Silvana es la tipa de color azul. El problema es que solo ella nos ataca. Pero los loquitos estos verdoclaro vendrán a ser como los ciudadanos de Silverun. De Keltalas. Ellos son pasivos. No nos atacan. Gracias a Dios. Porque si no sería algo muy complicado, Harry. Bien. Ustedes rompan todas las granjas que tengan. Bien. No hay más granjas. Excelente. Mi vida por el Robinson. Vamos a hacer 4. Baja Manuten. Bien. Empezamos a sacar el oro de A7. Vamos a tener 2 minas a la vez. Así que no es un gran problema. No es algo de la gran cosa. Bien. Vamos a investigar un poco lo que tengamos por aquí de paso. Pisad con cuidado. Por fin. Aquí están las arqueras de estos tipos. 9-20. Tienen muchísimo más daño que las arqueras de los muertos vivientes. Perdón. Que las arqueras de los elfos nocturnos. Es como que los altos elfos tienen algo mejorado. Por así decirlo. Lástima que después en la campaña de los elfos sanguinarios. Creo que vuelven a tener el mismo daño que un saltado raso común. Bien. Marcado. Bien. Esto nos va a ser muy útil. Aquí tenemos la urna del rey de arenas. Esto no lo podemos vender. Imposible dejar este objeto. Bien. Gemma. Pero a mí el ayuntamiento. El de protección puede sernos útil. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Creo que un poco más aquí está el campamento de estos tipos. Mira. Ya me vienen a atacar putanas. Bien. Nos está atacando con sus locochonas unidades comunes. Hay veces que viene con el héroe. Eso es que no. Vamos a curar a este necrófago por cierto. Ojitos que sacan muchísimo estas putas. Estamos jugando en difícil. Así que es más difícil que de lo normal. Tenía que hacerlo. Bien. Por hacer esta pelotudez acabo de perder una unidad. Y acabo de curar el que no tengo que curar. Vamos a pegarle entre todos a estos. Ustedes corran. Ustedes corran. Hagan eso. Y corran para atrás. Sean felices en la vida chicos. ¿Hay un tipo ahí o no? Bien. Vamos a matar a estos. A estos joputas degenerados. Bien. Esto ya está listo. Excelente. El poder del amor y la amistad está en todos nuestros corazones. Vamos a hacer uno de estos. Y excelente. Hay que ahorrar todo el oro que podamos. Uy. Pobre necrófago. Vuelve a la vida hijo. Vamos a mandar estas muñallas que son invocadas a que investiguen. Bien. No tienen nada del otro mundo. Vamos a romperles eso lo más rápido posible. ¿Dónde están mis? Aquí. Estas chicas. Las necesito. Vamos a meter a estas muchachas en control 2. Ya que no tenemos mucho ejército por ahora. Control 1 ustedes. No tienen tanto. Me parece que con lo que tengo les puedo dar la papa. Creo yo, ¿no? Tengo más actualizaciones en el cementerio. No tengo un carajo. Muy bien. Excelente. Esto cuando se termine va a ser muy útil. Vamos a hacer dos necrófagos más. Volvemos a la alta manuten. No, la baja manuten que es... Nuestro oro está... Ganamos 7 por segundo. Ya no ganamos tanto. Bien. Excelente. Vamos a meter esto en automático para la próxima pelea. Y aquí vamos a retener a estos coputas. No se merecen vivir, hijos de perra. Se están haciendo un poco de daño a mis locochonas unidades. Bien, ya tenemos la torre. Lo más rápido que podamos sacar en las catapultas mejor. Ya no van a ser necesarias. Corran, chicas. Confío en ustedes. Tan, 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 pam, pam. Bien, ahí va a ser esto. Sí. Eso, así. La mayor cantidad de daño posible. Tú corre. Ahí tengo el esqueleto este jodiendo aquí la pasada. Excelente. Ahora sí, ahora sí. Corre, corre, corre. Corran muchachas que ya no las necesito. Muy bien. Miren la cantidad de esqueletos que hacen dos negromantes. Esto es insano. Como recordarán, en la campaña me cagaban la vida esos tipos. Miren qué precioso que es el cuartel de esos tipos. Bien, ahora vuelven y vamos a destruir el cuartel. ¿Cómo se llama? Cuartel de los altos elfos. Muy bien. Vamos a traer a los chicos aquí. Excelente. Hay que matar a estos tipos rápidos antes de que Silvana se decida atacarnos nuevamente. Tú para atrás, compañero. Vamos a hacer el micro que siempre es bueno hasta en la campaña. No tiene sentido lo que acaban de hacer. Ataquen a esto, rápido. Hay que tirar ese cuartel ya. Hay que romper eso, rápido, chaval. Bien, tiene una torre ahí que nos puede joder la vida. No, 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 no. Deja a mi locochona catapulta. Vamos a reventarle con todo. No creo, compañero. Bien, ahora vamos a reventarles esto que están sacando sacerdotes a mano poder. Y aquí vamos a hacer las repetidas actualizaciones de los nigromantes. Esto les da un poco más de mana, creo, y un nuevo poder. Y la otra cosa es para que duren más tiempo los esqueletos. Está muy OP. Vamos a sacarle automático porque... Estamos... Están haciendo esqueletos y no los necesitamos en este momento. Lo que necesitamos es que guarden su mana para la próxima pelea, por así decirlo. Bien, a ver, vamos a hacer así. Control 1, excelente. Muy bien, tiramos la... Acabamos de tirar la torre, ya no tienen nada con que defenderse. Vamos a matar a estos elfos. Vamos a guiar esto un poco más atrás. Y vamos a empezar a darle a su baluarte, sí. Estaría bueno que hayan hecho yo que es otra especie de ayuntamiento para los altos elfos. Los altos elfos son mucho más poderosos que los elfos sanguinarios. De por lejos. Miren la cantidad de oro. Uy, la yegua me viene a atacar. Focus al héroe, ustedes corran muchachas. Necesito que queden en pie. Hay que matar a esta yegua, rápido. No, ¿dónde está mi nigromante? Chicos. Rápido, esqueletos aquí. Matamos a su heroína y no van a poder hacer nada. ¡Puta! Muy bien, ¿qué me queda? Me queda ese necrófago, lamentablemente. Mmm, esto está complicado. No, no, no. Que los nigromantes son algo muy preciado en el mundo. Hijas de puta esas tipas, boludo. Bien, me lo van a matar, me lo van a matar. Sí, no tengo manos. Está muertísimo mi nigromante. Lo lamento, compañero. Bien, tengo que apañármela con hartas y con lo que haya por ahí. Vamos a hacer dos nigromantes. No, tres nigromantes. Es excelente. Lo bueno que... Como se me murieron todas las unidades... Uy, ojito. Poción de curación. Ey, no les voy a mentir, tengo que retroceder porque no tengo vía ni mana. Vamos a comprar pociones ahí. Vamos a hacer cuatro necrófagos que nos ayuden. Que en el punto estén hartas. Muy bien. Y aquí vamos a comprar una poción de curación. Ya que estamos una de mana, ¿no? Ahí va, perfecto. Bien, las catapultas me van a ayudar, eso es lo bueno. Uy, las puse estratégicamente, boludo. Bien, no voy a necesitar el mana. Explota, me encanta que explote el cuerpo. Bien, vamos. Silvana nos va a demorar en hacernos un ataque. Nos hace un ataque con el héroe y otro sin el héroe. Hay que aprovechar mucho cuando ganemos la pelea. Hay que aprovechar ese tiempo de cooldown que hay entre ataque y ataque para nosotros atacar, por así decirlo. Bien, por ahora me está yendo bien. No me están bajando los FPS, pero es básicamente porque no he hecho un carajo. O sea, no he hecho... Construyó el cuartel a medio de hacer. Qué pelotudo. Bueno, mejor para mí. Bien, ahí va. Estamos haciendo necrófagos. Excelente, están viniendo a atacar. Lo feo que aguantan muy poco los necrófagos. Son un poco mierdecillas al momento de pelear. Bien, ahí estoy sacando a mis viejos y peludos nigromantes. Dame dos más. Muy bien, vamos a romper esto si se dejan de joder. Maten a este tipo que está reparando eso y están sacando oro de mi preciada mina. Muy bien, excelente. Bien, tenemos que empezar a plantearnos nuestro siguiente ataque para salir adelante en la vida, boludo. Ustedes están en el control todo. Muy bien. Bien, vamos a reventar todo lo que tengan y voy a traer un alcohólico aquí a que hechice la siguiente mina. ¿Cuánto le falta a esta? 5630. Le queda, le queda un ratito. Bien, voy a traerme cuatro más. Yo creo que haciendo así las cosas está bastante bien todo. Después voy a tener que hacer sigurats aquí para protegerlos porque vamos a estar un buen rato en esta base locochona. Si el poder del amor y la amistad está de mi parte, vamos a ganar esta partida. Frosmur, está hambrienta. Repelotuvo el tipo. Bien, aquí está llegando mi locochona acólito. Tengo que mandar un acólito primero que nada aquí a que venga a repoblar esta mina. Me están sacando a 7, muy bien. No pasa nada. Bien, la siguiente mina. Ahora vamos a hacer un grupo aquí con esto. Control 1, con este necrofago también. Control 1 aquí. Excelente. Tengo que hacer la torre de la tortura y más porquerías de estas para hacer más negromantes. Bien, nos quedamos sin comida. Dentro de un rato voy a ser más seguras. Lo bueno es que estoy recolectando oro a más no poder. Lo voy a necesitar para una estrategia que tengo al final. Frosmur está hambrienta. Bien, vengan todos que aquí hay una cantidad... Hay una pequeña cantidad de elfos por aquí que me pueden joder la pasada. Así que poco a poco que vengan llegando. A medida que vayamos avanzando, la base de Sylvanas va a estar más cerca de nosotros. Eso significa que avanzamos, el cooldown entre ataque y ataque va a ser menos. Por así decirlo, ¿no? Bien, hay una ballesta aquí. ¿Se llama ballesta? Sí. Esta era la ballesta que teníamos en el Warcraft 2, por cierto. Más adelante voy a subir la campaña de Warcraft 2. No se preocupen. Pero eso es asunto de otro día. Me vino a atacar la yegua esta, boludo. Se me juntó con lo otro para mejor. Bien, vamos a pelear. Vamos a buscar las esferas del Robinson. Vamos a jugar a este necrófago. Piripipipi, se murió. Nuestro dios asombroso y santo es soberano y reina. Bien, ahí va. Vamos a pelear con el poder de la monía amistad. ¡No se me...! ¡Ay, las arqueras me están violando a Arta! Hay que correr, hay que correr. Vámonos, vámonos. Me van a matar a Arta. ¿Me lo matan? ¿Me la matan? Sí, me lo matan las arqueras. ¡La puta que me parió! ¡Ay, ay, ay! Y ahora tengo que aguantar el ataque aquí, por cierto. Es un altar, ¿no? Decime que hice un altar por acá. Ese fue un pequeño fail de mi parte. Me encerré solo como un pelotudo. Eso no se puede hacer. Creo que no tengo nada con qué defenderme, por cierto. Vamos a hacer un altar por aquí, por así. Por aquí. Bueno, en breve va a venir el ataque del Silvana. Así que rápido vamos a hacer esos altares locochones. Lo hago aquí atrás porque me da miedo que me ataque. Ustedes dos tienen que ir hacia allá abajo, a la mina. Bien, por suerte no me están jodiendo la mina que tengo por ahí. Son un poco estúpidos. ¿Quieren mucha vida? Sí. Me van a matar las catapultas de encima, loco. La puta madre. Una de ellas me la matan, seguro. Bien, estas dos tienen que sobrevivir. Esto fue un fail por perder a mi héroe, nada más por eso. Me ralentizaron uno. Bueno, está parado. Pero ahora los puedo joder con los esqueletos. Trajeron ballistas, bolu. Ballistas trajeron los putos. Me arruiné de un momento para otro por las cuatro arqueras pelotugas que habían ahí. No te la puedo creer. Sigan corriendo, bolu. Ay, necrofobos aquí, siguen. Están aquí, ya. Me van a ayudar, excelente. Pero la puta madre, no tenía que hacer eso. No, no tenía que hacer eso, maldita sea. El altar se está haciendo. Bien, vamos a hacer hartas rápido. Bueno, tal. Si me quieren matar esto, que me lo maten. Así hago tiempo para que revida el locochón hartas. Me jodí la vida sola, bolu. Solo me jodí la vida. No, no, no corre por aquí. Estubas esqueletos. Automáticos los quiero, chicos. Bien, ahí va, dos esqueletos. Hacerme otro, hacerme otro. Vamos a seguir haciendo así. Excelente, el poder de la morir y la amistad, bolu. Vamos a hacerle la Cobra Gay. ¿Cuánto falta para que revida? Falta un millón de daños. Si me dejan los FPS ahora encima. Acá te quieto, bueno. Putísima madre, bolu. Tengo que seguir trayendo necrofobos aquí. Me arruiné la vida solo con ese ataque. Soy un pelotudo. Bien, no pasa nada. Los errores aprenden. Tengo que canibalizar y ni siquiera lo uso. Bien, falta un montón para que revida harta. Hay que matar a los sacerdotes para que así no me jodan. ¿Están pegando a mi mina? Mirá cómo me jodan, bolu. Uh, en automático. Anda a hacer esqueletos, por favor. Bien, por suerte tengo un montonazo de oro. Eso es muy bueno. ¡Corre, hijo de puta! Lo van a matarse así. Espera, espera, espera. Le voy a hacer la Cobra Gay aquí. Excelente, muy bien. Bien, ya está reviviendo harta. Estamos conteniendo muy bien este ataque. No me jodieron esta base, por cierto. Tuve mucha suerte. Eso era lo que quería hacer. Mucha... Mucha sigura. Excelente. Bueno, me mataron un montón de unidades. No fue práctico lo que acabo de hacer. Ni siquiera acudí a las unidades que estaba mandando. Pero bueno, no pasa nada. Lo bueno que al tener Silman Uten estoy sacando 10 de aquí, 10 de aquí. Es una locura la cantidad de oro que estoy sacando. Me mantengo ante tu voluntad. Así será. Bien, vamos a ir así. Vamos a hacer... Dos torres de la tortura. Una al lado de otra. No puedo ir. Dos criptas. Bueno, vamos a esperar a tener más suelo infestado mejor. Capilli. Bien, ya salió nuestro locochón en Artas. Me rompieron el edificio, no te la puedo creer. Bueno, por suerte. Y casi me rompen esto. Casi no saco de Artas. Vamos a comprar una poción rápida aquí. Y vamos a prepararnos. Que no quiero volver a cometer ese error. Ah, y esas cosas que me pasan por pelotudo. Me pasó más que nada. Vamos a ir actualizando esto. Oro tenemos, no lo podemos permitir. Y aparte estamos sacando un montonazo. Estamos sacando 10 de aquí, 10 de aquí y 10 de allá. Eso es excelente. Y por cierto, tengo que sacar dos más para acá. No, dos más acá primero que nada. Y después sí los tengo que mandar a estos otra mina. Bien, aquí vamos a hacer un montonazo de figuras actualizadas. Estúpido. Excelente, bien. Vamos a empezar a hacer nuestro cuartel aquí. Cuartel aquí. Así tenemos nuestra cantidad de unidades más cerca. Bien, voy a esperar a tener un poco más de espacio. Nada, por aquí no más. Torre de la tortura por aquí. Excelente, muy bien. Ya están destruyendo ese edificio locochón. Muy bien. Dos torres de la tortura. Y ahora hay que hacer dos más de estos. Lo cual no tengo espacio. Lo voy a hacer por aquí total. Mientras llegue al rango de la torre mejor. Bien, excelente. Dos figuras. Estamos por aquí ya que estamos. Y ya me vino a atacar la yegua esta. ¿Qué pasa ahora? La cara de orto que tiene a Arta no se compara a nada. Bien, excelente. Hay veces que ni me compensa curar el necrófago. Te voy a ser sincero. De tal mierda que es. Bien, espérenle. Vamos a hacer la cobra ahí ya que no trajeron... Ya que no trajeron ningún tipo de catapulta. Bien, ahí va. La están sufriendo. Excelente. Vamos a venir a curarlo. Vos quédate por aquí. No te intentes hacer el héroe. Excelente. Vamos a hacer cuatro estas. Para nuestro próximo ataque. Bien, le voy a tirar una de esas a Silvana. A ver si se muere esta yegua una vez. ¡Lorial Robinson! Bien, que se muera, que se muera. No me interesa el necrófago, sinceramente. Excelente, Harry. Muy bien. Hemos aguantado como unos campeones este ataque. Muy bien. Y ahora tengo que traer dos acolitos más hacia aquí. Bien, vamos a ir haciendo necrófagos. Se están haciendo las dos. Excelente. Cuatro necrófagos por aquí. Y tenemos que hacer también de estos. Muy importante. El destino está sellado. Quiero terminar esto rápido porque igual me quedo sin espacio en el disco duro y no puedo seguir filmando. Esto es lo feo de estas misiones. No es difícil, es larga. Ese es el problema. Bien, vamos a aprovechar el cooldown para ahora sí deshacernos de los putitos que tenemos por aquí. Mirá, nos van poniendo mercados goblin a medida que vamos avanzando. Qué interesante. Acá podemos hacer esto más rápido. Vamos a ir aquí mejorando nuestro ejército. Muy bien. Aquí están estas putitas. Muy bien. Ustedes fueron las que me mataron, ¿eh? Ustedes fueron las putitas y ahora se van a morir como las zorras que son. Excelente. No sé si tengan algo más por aquí. Ey, por aquí podemos romper, por cierto. Es una conexión con nuestra base, la cual no me sirve para nada. Pero bueno. Bien, ¿venden algo que no vendan en el otro? No, venden exactamente lo mismo. Bien. Que el necrófago vuelva. Y con hortas vamos a explorar un poco a ver de qué está hecho la siguiente base. A ver, vamos a ver qué tienen estos juegos putas. Bien, apenas entramos tienen una de estas. Lo feo de demorar tiempo es que ellos también actualizan. Actualizan el daño y actualizan... Lo que más me preocupa es que actualicen al Tiger II, el sacerdote. Y que así nos maten nuestros locochones necrófagos. Vamos a hacer una buena cantidad de estos. Apretando el Shift, doble clic aquí Shift y puedo hacer las porquerías de estas al mismo tiempo. Por cierto, vamos a hacer tres de estos. Bien, vamos a hacer el tope de comida ya que estamos. Y vamos a tener que empezar a hacer grupos. Bien, una vez a esto voy a empezar el ataque hacia la siguiente mina. Y me quedé sin oro aquí. Bien, no pasa nada. Vamos a traer estos aquí y que esperen a que gobernemos esta mina y se dan para ahí. Con el poder del amor y la amistad y todo eso, bien. Con la madera vamos bien, ¿no? Sí, sacan de a 20, eso es lo bueno. Bien, voy a esperar el siguiente ataque del Silvanus. Y cuando me da su siguiente ataque, listo, GG. Voy, le reviento esta mina y después nos queda el último asalto, por así decirlo. Bien, tengo que cuidar mi oro. Tengo que cuidarlo mucho. Bien, necrófagos, vengan con hartas. ¿Qué pasa ahora? Control 1. Control 3 ustedes. Y Control 2 ustedes. 1, 2, 3. Control 2. Excelente, muy bien. Estoy un poco mareado, no les voy a mentirme. Me mareé de repente, eso es algo malo. ¿Cuántas tengo? 6 o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bastante bien, con esto reventamos una torre y les reventamos los edificios bien rápido para que no saquen refuerzos. Bien, aquí ya eran mis locochones amigos. ¿Dónde se derramará el Robinson? Sí, señor. Bien, se me están bajando un poco los FPS. Podría hacer esta partida en dos partes, por así decirlo. Sí, estaría bueno. Porque así no demoro tanto en subir el video, no demora tanto en comprimirse. Es una buena idea. Bien, sigo esperando el ataque de Silvanus. Bien, primero vamos a ver qué tanto demoro en gobernar esta siguiente base. Y si me muero mucho, bueno, va a quedar este video en dos partes. Bien, a ver. Dos necrófagos más, justito para tener el tope. Ya tengo el tope de comida, por cierto. Control 1. Control 2 a ustedes, muy bien. Con esta cantidad, imagínense, dos esqueletos por cada de estos tipos. Es algo insano. Ahí está la yegua ahí. Se me están bajando los FPS ya. La re putísima madre que me recontra milpario. No trajeron catapultas, sí trajeron. Trajeron, trajeron los putos de mierda. Mirá cómo me matan los necrófagos. No aguantan ni un pedo estos tipos. Bien, primero que nada voy a matar estas ballestas. No se merecen vivir las yeguas de mierda estas. Son unas putas. Mirá, ni siquiera estoy haciendo esqueletos y ya se me bajan los FPS. Flipas, Parker. Murió antes que le tire la curación. Así está mejor. Ahora sí. Excelente. Bien, matamos estas yeguas rápido. Hola, Frostmude. Me aseguraré de que sufres. Bien, excelente. Vamos a hacer nuestro ataque ahora. Vamos a movilizar nuestras tropas hacia aquí rápido. Así es posible que Harta se acerque a las catapultas porque así les da velocidad de movimiento aumentado y van a llegar más rápido. ¿Les afecta, no? Sí les afecta, excelente. Así todos se mueven más rápido. Estrategia a nivel Jesucristo, Harry. Está mejor. Bien, bien. ¿Cómo era el para seguir? En la Warcraft 2 había un botón de seguir. Patrullar. Encima tuyo. ¿Puede ser así? Sí, pero va a volver para atrás ahora. Ah, no. Bien, perfecto. Muy bien. Lo más rápido posible. Excelente, Harry. Flipas, Parker. Esto no se termina acá, boludo. Vamos a ir haciendo esto. Vamos a ir mandando refuerzos. Ok. Bien, ya tenemos el tope de comida, por cierto. Bien, primero que nada. Ah, estaría bueno llenar esto con cadáveres. Bueno, primero que nada. Vengan ustedes y hagan pelota eso. Espera, júntense las cinco. No, vamos a entrar nosotros primero como CEO. Ahora sí, entren ustedes. Excelente. Y vamos a pelear aquí en plan nuestro Dios. Asombroso y santo es. Bien, destruimos rápido eso. Vamos con estos tipos. ¡Ay, Dios! Hace esqueletos. Hace esqueletos rápido. Bien. Que estas cosas corran lo más rápido posible. Ustedes en automático los quiero. Hagan toda la cantidad de esqueletos que puedan. Para mí mejor. Bien, los necrófagos ya los hicieron pelota todos. Los necrófagos son una verga. No me gustan. No me jodas que ya llegó esta yegua. ¿Qué demoró? Cinco segundos. Sos precoz ahora si lo han dado. Bien, primero que nada tenemos que matar a su heroína. Dale la furia a Artas. Dale la furia a Artas. Ustedes tres para atrás. Todo foco hasta yegua. Espiral de la muerte y te morís. Andate a la mierda. Bien, matamos a Silvanas. ¡Hijos de puta! Bien, hay que destruir su cuartel rápido. ¿Estamos trayendo refuerzos? Sí, excelente. Aquí están los refuerzos. No, de vuelta no, campeón. Flip a Sparker. Vamos a correr aquí con Artas. Vamos a matar a esa yegua, por cierto, que no se merece vivir. Bien, ahí va. Excelente. Todos ustedes con esto en automático. Muy bien. Vamos a comprar aquí en el mercado de Oli ya que estamos. Ustedes chicos, vengan. Les dije que rompan esto, pero no hicieron un carajo lo que les dije. Bien. Este ataque lo ganamos gracias a los esqueletos. Muy bien. No, para atrás. No te la creas, güey. ¿Qué carajo? Ya me di dinero a matar esto. No te la puedo creer. Pobre. Rompan esto. Si me matan uno que me lo maten. A ver, le están pegando a esto. Así no sacan más refuerzos. A ver, vamos a comprar pociones. No importa que me los maten porque tengo muchísimo oro. Dos. Bien. Semana ahora. Bien, y vamos a buscar las esferas del dragón ahora. Excelente. Muy bien. Tenemos que hacer otra base secundaria aquí, pero ya. Muy bien. Vamos a seguir luchando aquí. Y tenemos que seguir trayendo apoyo. Porque si no, nos cagamos la vida solo. Vamos a traer todo lo que podamos de esto. Aquí hay que traer también todo lo que podamos. Y hay que traer, vamos a hacer unas... Seis. Que como pueden ver, son muy útiles. Ah, las catapultas locochonas estas. No, antes de romper esto, destruyan esto, por favor. Porque están sacando refuerzos de ahí y eso no me gusta para nada. Bien, dentro de un rato ya nos va a estar atacando la yegua de Silvanas. Eso es un gran problema. Vamos a traer a estos tipos aquí. ¿Hay uno extra? Vamos para allá, rápido. Tenemos que hechizar esa mina, pero ya. Flipa, Sparker. Muy bien. Excelente, muy bien el poder de... ¡Explota, hija de puta! Vas a explotar. ¡Makan Kozamo, loco! ¡El poder verde! Eso, el moco verde. Ataca como con una especie de moco verde el negromante. Flipa, Sparker. Bien, y poco a poco va llegando a nuestro apoyo aquí. Porque la yegua de Silvanas ya va a venir. Yo ya conozco a esa perra. La perra astuta. Uy, están gastando lo que no está escrito en reparar esto. Bien, ya no lo quieren automático. Ahora, hermano. Bien, excelente. Nos vamos defendiendo muy bien. Se nos bajó el oro de repente, ¿eh? Ojito. Bien, vamos a matar rápido a estos tipos. Bien, bien. Poco a poco, poco a poco. Creo que me pasó un poquito con esto, ¿no? Creo que sí. Ya tengo demasiadas catapultas. Bien, aquí hay otros viejos. Excelente, muy bien. Bien, y ahora vamos a reagruparnos. Ustedes eran el Control 2. Excelente. Los necrófagos vengan aquí con hartas. Una necrópolis aquí. Muy bien. Ustedes, Control 1. Uno, dos y tres. Tres. Excelente, bien. Bien organizaditos estamos. Ustedes atrás, ustedes por aquí. Ya nos debe estar por atacar la yegua. Vamos a esperar a que nos ataque con Silvanas. Y después vamos a ver qué hacemos para destruir su... Su locochona mace. Uy, ¿por qué están tan lejos ustedes? Vengan aquí. Bien, esto en breve va a estar listo. A mí no me mangonea ni a Robinson. Aquí viene, aquí viene la perra. Bien, a pelear. Aquí, le encerramos a este tipo, le hacemos pelota. Curiamos a nuestro necrófago. Vamos a hacer algunos esqueletos que nos ayuden aquí. Bien, con eso se va a dar. Vamos a curar aquí a nuestro necrófago, locochón. Uy, pero mirá con todo lo que me vinieron. Vamos a luchar a dar catapultas contra catapultas aquí. Son muy pesadas esas putas de mierda. Odio las catapultas con todo el corazón, loco. Bueno, si quiero ganar esto, creo que voy a tener que hacer un ejército muy grande de necrófagos. Bien, con eso ya va a dar. Corran, chicos. Muy bien, se me bajan los FPS en esta pelea, por cierto. Me están matando esto, boludo. No te la puedo creer. Siempre un problema. Siempre... ¡Me mataron a hartas! No te la puedo creer. No puedo ser tan idiota. Tengo que cuidar al héroe. Es que me puse más... Me puse más a hacerle el micro... A cuidar las unidades que lo otro. No te la puedo creer, boludo. Soy un pelotudo. Así voy a terminar perdiéndolo. Es una vergüenza, pero voy a perder... Mirá, ganó el ataque. ¡Ganó el ataque! Ya fue, ya perdimos esto. ¿Por qué no hacen esto? ¿Qué? ¿No tienen mana? Ahí va, gano en automático. Ahí va, revian todo lo que pueda. ¿Listo? Acá tengo más, boludo. Mirá esto. Es una pelotu es. Ya fue, voy a utilizar esto para que me ayude, boludo. La estoy peleando como puedo. Bien, que se hallan, que se hallan, quietitos. Bien, necrófagos necesito. Muchos necrófagos. Bien, ahí va. No, no, me están haciendo pelota. No puedo hacer nada. Lo único que me puede salvar es que se actualice eso. Lo bueno es que ya le destruimos esa base, por así decirlo. Ahí va, vamos a llevarnos luego de aquí. Espera vos, vení por aquí. Es que estoy actualizando esto, boludo. No, lo voy a tener que cancelar. Que saquen la mayor cantidad de oro que puedan y listo. Ahí va, lo distraigo con el nigromante. ¿Cuánto de molartas en aparecer, loco? Con esto no hago un carajo. Mirá lo que tienen. Vamos a ver lo que se pueda, lo que se pueda. A ver, ustedes hagan tiempo, hagan tiempo. Automático a reparar. Quiero esto como defensa, más que nada. Pedazos de ataque me hace la yegua a esta, boludo. En automático. Para, para, que esa forma de entrar ya... Está, ya perdí. Levanto lo que puedan. Habían dos nigromantes ahí atrás, por cierto. Ahí va, al tope con el ataque. Los quiero a todos en automático. Bueno, chicos, podrían levantar a los muertos, ¿no? Bien, ahí va. La vamos luchando, la vamos luchando. Sobreviviendo. Sobre esta mierda. Justo necesitaba. Eh, chicos, ¿ustedes? Silman Uten, lo bueno que vamos a empezar a ganar oro como condenados ahora. Ahí va, bien. Mátenmelos a todos. Total, ¿qué importa? El oro, el oro me llueve. Eso, eso, loco, eso. Bien, los contuvimos por un pelo de rana, nada más. Vos vení a comprarte una poción, boludo. Ah, y el pedazo de micro que hace la puta de Morgana también. Morgana, perdón, Silvana. El pedazo de Focus que hace. Bien, lo logramos. Ustedes vayan por allá. Los nigromantes, obviamente, ya se quedaron sin mana por defender esto. Qué triste, boludo. Y esto... Los necrófobos son una verga para pelear. Ya quiero que me den los neruvian. Por suerte en la siguiente misión ya me los dan. Ahí va. Esto aquí. Necesito más nigromantes si quiero ganar esto. Y alguno que otro necrófago también voy a necesitar. Sigan buscando, a ver. Una defensa tengo que hacer aquí rápido. Estaban mandando acólitos, ¿no? Sí. Sip. Tuve que hacer una defensa a la puta madre también. Y me quedé sin oro. Muy bien. Este ejército lo tengo que guardar porque va a ser el único... Va a ser el ejército especial para ganar. Punto final. Otra cosa no se puede. Me queda solo esta mina y la otra. Tienen bastante oro igual. Si hubiese dejado sin manuta en un rato estaría ganando muchísimo oro. ¿Qué va a hacer todas las que puedas? No, media. ¿Ya llegó? Llego a romperme todo la yegua. Me aseguraré de que te mueras, puta. Dale, la furia de harta. Hay que grabar pelota. Ahí va, ahí va. Excelente. Lo bueno que tenemos la lluvia de la vieja y pelúa necrópolis. ¿No? Es que ahora estamos tan cerquita que... Que somos vecinos ahora en este momento. Nos rompe el ojete siempre. Bien, ojito que no me vas a matar a gartas de vuelta. Ustedes todos a esta. Le ganamos con los esqueletos. Me importa un carajo, bro. No tengo grupo en este momento. Me están haciendo lo que quieren. Por el rey Lix. Baja, manúten. Lo bueno que estamos ganando más oro por segundo. Bien, muy bien. Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien ahora. Ay, si hubiese cuidado mejor a gartas en esta partida. Esta partida llegada era para estar ganadísima. No les voy a mentir. Morí de poto. Puto. Puto. El puto. A ver, vamos a ir avanzando un poco. A ver qué se puede hacer. Quizás tenemos suerte y... Bueno, ahora no tienen asiluanas. Está bueno para pelear ahora. Es el mejor momento de nuestra vida. Vamos a ir viendo lo que se hace. Alta manúten. O sea, que el ejército ya casi lo tenemos completo. Bien. Tienen esa torre ahí rompiendo las pelotas, como siempre. Necrófagos tengo uno. Un clásico. Un clásico. Ustedes quédense por aquí atrás. No quiero que sufran daños en esta pelea. Bien. Vamos a ir rompiendo las pelotas aquí. O sea, el tema que tengo que defender es esto. No hay manás suficiente. Muy bien. Vengan a pelear. Me van a matar una catapulta. Porque miren el daño que tienen los hijos de puta esto. Lo bueno es que al avanzar tan rápido no pudieron actualizarle nada. Eso es algo muy, pero muy bueno, Harry. Muy bien. Explotó. Acabo de explotar un necrófago de mi propia... Acabo de matar a mi propia unidad, como quien dice. Soy un hijo de puta. ¿Qué tanta catapulta hice? O sea, tengo catapultas pero no tengo con qué defenderlas. Bien. Creo que tienen por aquí. Por fin. Hemos llegado a la puerta, elfa. Redoblad el ataque. Que no quede nadie con vida. Pedid refuerzos. Tenemos que detener su avance. Mmm. Sigue viva esta puta, loco. La odio con todo el corazón. Uy, se me da el mouse al carajo. No, vámonos para atrás. Vámonos a la verga, güey. Para, le dejo esto acá para hacer tiempo. Uy, miren, soy una catapulta. Excelente, hice muchas catapultas. Bien, la rompimos una torre. Eso no es poco. Bien, vámonos para atrás rápido. Usted quédense aquí, quédense aquí. Tranquilísimo. ¿Qué deseas? Nigromante, sos un idiota. Los muertos están muy pacientes. ¿No nos viene a atacar? O sí viene. ¿Qué pasa ahora? La voluntad de la muerte será. Necrófagos, necrófagos necesitamos para ganar esto. Dame todo lo que se pueda, loco. Dios. Viene a por todas. Viene a por todas esta perra. Los del dos atrás. Bien, vamos a pelear. Vamos a enseñarles que lo último que envejece es el ojete. A veces hay que hacer caso a lo que digita el culo en el corazón, Silvana. Ese es el poder de los muertos vivientes. Tú, 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 tú. No me vas a matar, Yegua. No me vas a matar esta vez. Esta vez no. Me voy a tomar la poción desde allá. Ya me están matando necrófago, por cierto. Muy bien, muy rico, como siempre. Lo bueno que ya no tiene con qué joderme, eh. Mirá la cantidad de catapultas que hice. Lo bueno que le voy a hacer pelota todo allá. Bien, esto de mandarlos hacia medias a pelear fue una buena idea. Hice todo perfecto, menos el micro en esta pantalla. O sea, que yo recuerdo que cuando era niño nunca me mataban a un héroe. En la campaña al menos. Y ahora sí. Qué verga. Vamos, chicos, vamos a pelear. Ya fue, andate a la mierda con los grupos. Vamos así nomás. ¿What's up? A pelear, loco, por el ojete del rey. Bien, vamos a aprovechar que tenemos a estos vivos. Ahí va. Vengan a luchar aquí. Por el poder del amor y la amistad y todas esas cosas locochonas. Bien, ya se me murieron. ¿Qué significa? Que ya están en sacerdote rango 2. Muy bien. Muy rico. Vamos a traer esta catapulta rápida aquí. Vamos, que los necesito en automático. Dan todo el ejército que se pueda. Muy bien. Excelente, Harry. Vamos a destruirle rápido los edificios. Así nos sacan refuerzos y ganamos esta porquería de una vez. Que sufrí mucho en esta pantalla. No les voy a mentir. Ojito que los tengo que cuidar a ustedes. Son mi responsabilidad. Son mis responsabilidades, amigo, Harry. Y tengo que cuidar a Arta. Ay, me acabo de bloquear la salida solo. Bien. Avancen ustedes. Rompan este cuartel de mierda de allá. Ustedes avancen y avancen toda la cantidad de esqueletos que puedan. Me están matando más que nada. Más que nada me están haciendo pelota de Arta. Ese es el problema. Y no tengo pociones. Ah, ya perdí. Este ataque no va a ser posible, me parece. Los que puedan romper esto, rompanlo. Nos vamos, nos vamos. Revió la puta aparte. Revió la putita. Están atacando nuestras fuerzas. A los esqueletos. Uy. Espera, espera, espera. Que esto puede continuar. No les dejemos hacer nada. Catapultas tenemos que hacer nuevamente. ¿Por qué? Porque no las cuido. Porque soy una verga haciendo el micro. Le estoy sacando madera. Muy bien. La maderita siempre es buena. Lo bueno es que están tan debilitados ahora. Que es el momento. No hay que dejarlos que repongan su ejército. Si no va a ser peor para mí. No aguantan ni un pedo los mierda de esto. Los necrófagos. ¿Qué pasa ahora? Vamos a resaltar rápido esto. Bien. Punta en la house. Esto debería ser la voluntad de la guardia. Se va a venir. Maten a esta yegua. Rápido. Tengo que comprar una poción con harta. Porque me la van a terminar matando. Ya la veo venir. Vamos a romper esto. No quiero que se recomponga su ejército. Por nada del mundo. Ya no tienen cuarteles. Eso es lo bueno. Y no los pueden volver a hacer por lo que puedo ver. No sé por qué se les bugea y no lo hacen. Sojito que ya se me empezó a trancar todo. Sí bien. Ahí va, ahí va. Vamos bien, vamos bien. Que le duela, que le duela. Para atrás, chicos. Bien, tenemos necrófagos ahí. Eso es muy bueno. Necesito ir con harta. Son mercadol. Una fuente de salud también me sirve. Me sirve muchísimo. No quiero que se recomponga su ejército. Porque nos va a ir muy mal si eso pasa. Bien, por mientras que hayan viniendo estos... Ay, no te la puedo creer. Me cagué la vida solo. No lo puedo sacar. Lo ralentizan estos bichos. Es fuente de mana. Estoy muerto. Corre, 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 corre. Por fin. Así está. Lo bueno es que tiene una buena velocidad de movimiento. Esto debería ser mejor. Pisad con cuidado. Ahí va, poción. A mí no me mangoné de aquí. Poción, aunque no era necesario. ¿Qué pasa ahora? Mana. Espera la minoculación y vamos a ganar esto una vez. No sé cuánto tiempo esté quedando este video, pero bueno. Estoy muy decepcionado mío por el focus de mierda que estoy haciendo más que nada. Pero bueno. Vamos a ir regrupándonos. Aquí tenemos nuestro estandarte, que es este necrófago con madera. Tiene el poder del amor y la amistad. Bueno, ahora sí vas a ver, estúpida prostituta. Bien, vamos, vamos, vamos. Esta canción es muy, muy especial. Yo juraría que tenía más nigromantes, juraría. A la mínima soy un mentiroso hijo de puta, ¿no? Ah, están viniendo aquí ustedes, chiquitos. Vayan hacia allá. Tenía un montón de ejércitos sin utilizar también. Horrible. Tengo que meter esto en cuenta para el multijuador, que me sirva como lección. Está sacando dos unidades, la yegua esta. Vamos a sacarla de su base, primero que nada. Y ahora... Focus Silvana, loco. Lo bueno que le destruimos muy rápido al cuartel y eso nos está ayudando muchísimo. Porque ya no está sacando las unidades como los espagachines y eso. ¿Vos te molestas? Hacele focus, no me importa. Mejor. Con cuidado. Tu dolor será legendario. Sufrirás un eterno tormento. Los muertos esperan impacidos en su vida. Segunda tanda, bien. Me lo van a matar, pero no importa. Que me lo maten tranquilo. Bien, me lo mataron. Estas yeguas hechiceras me lo mataron. ¿Y en dónde se están quedando mis carros de pojo? Aquí están quedando, muy bien. Vamos a hacer algunos más por las dudas. A este punto de la vida los mando para acá. La voluntad de la muerte será complacida. Se cunan entre ellos. Qué asco que me dan. Están metiendo una buena resistencia estos altos elfos, por cierto. Hijos de la gran puta. Nos van a vivir en automático destruir, por favor. Vamos a destruirle esto, que es su única defensa. Excelente. Una vez le destruyamos esto, ya no van a tener con qué defenderse. Ya no están sacando ni al héroe, gracias a Dios. Bien, la victoria ya es nuestra, prácticamente. Estuvo difícil, no les voy a mentir. Salió un sacerdote y me mató el 500% de los necrófagos. De los necrófagos no, de los esqueletos. Mirá, ya estoy diciendo cualquier disparate. De tan estresado que me tiene esta misión. Ustedes aquí. O sea, la catapulto ustedes dos, ¿no? Automático. No está sacando el héroe. Vamos a destruir esto. Cuando destruyamos el castillo ya habremos ganado. Mátamelo, total. Ya no está haciendo unidades, ya no está poniendo resistencia. Gracias a Dios, porque si no, preferiría cortarme la vena con los dientes. Bien, vamos a destruir el castillo y que se deje de joder a esta tipa. Silvana, sos una puta yegua. Gracias a Dios que no termine de hacer el cuartel, si no. Dios mío, esto sería imposible. Hice un focus de mierda, se me murió dos veces harta. Me siento la peor historia del universo. Y casi se me muere por aquí también. Disculpenme, chicos, discúlpenme. Es que el gameplay termina quedando una mierda, si es así. Bien, vamos a seguir luchando. Esto en automático. Vamos a darle la furia a este tipo, que le... Mira, queda re caliente y pega más fuerte. ¡Oh, la puta que te parió! Voy a hacer mierda todo. Torre de la furia terrenal. Estas torres atacan las unidades de tierra nada más. Después tienen la torre de furia celestial que ataca las unidades aéreas. Y después otra torre que no me acuerdo. Bien, destruyamos esto rápido. Y este pedazo de cuartel que me deja nervioso. No creo, hijo. Mátelo a él. No, si lo termina de hacer tengo que... Tengo que destruirlo, si o si. Bien, ahí va. Excelente, destruimos el castillo y ya ganamos. ¿No? Bien, destruimos esto. Hasta pultas se están llegando, ¿no? Tengo estos dos aquí. Misión principal completada, la puerta de elfa. ¡Uy, qué difícil que estuvo! Presentación, yo te invoco. La puerta de elfa ha caído. ¡Adelante, guerreros! ¡Hacia la victoria! ¡Dios, victoria! Bueno, recuerden que me pueden ayudar mucho en esta serie. Dando el likecito, suscribiéndose. Compartiendo los videos, obviamente, para que así pueda llegar más gente. Los quiero mucho. Este fue el viejo y peludo rey del sur. Hasta otra.